Buenos días chicos, ya estamos andando, ya va el grupo aquí alante, liderado por Juanjo, hoy tienen la super charla, así que llevan todos los aparatos y demás para hacer la presentación de la Screen Excel. Vamos a ir a desayunar al Walbury, un sitio super guay, donde ya estuvimos el año pasado y es un desayuno americano total, tienen una carta que os enseñaré, a ver si de ahí vamos a ver a nuestro amigo Elton, si no a Labriff, luego tenemos la charla, tenemos alguna visitilla y por la tarde tenemos un montón de seminarios. Bueno ya nos hemos tomado desayunito aquí en el Walbury. Hemos cogido también un cafelito, muy guay, típico americano, porque se nos ha tirado pedir el café mientras estábamos tomando todo lo que hemos pillado. Os estaré poniendo alguna imagen o algún vídeo, cast brown, tortitas, huevos revueltos con jamón y un poquito de frutita también. Son las 10 menos 20 aquí, como 10 minutillos ahora ahí en el coche, vamos a ir directos al Alton John o a la Labriff, con ganas de probar de nuevo la Labriff, como no ver desde cero el Alton John. Empezamos el día con energía. Todo el mundo está aquí, todo el mundo quiere ver el Alton John. Allí tenéis la parte del del topper, de la edición Tocha. Desde aquí no se ve, los reflejos ahora vamos para allá. Todo el mundo han corrido contra las rebajas. Aquí la tenemos, el Alton John. Vamos a hacer un breve gameplay porque hay una cola aquí para probar la de flipar. Fijaos, que de luz, que despliegue de todo. Cohete por aquí. Fijaos ahí el piano, el Alton que está aquí. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve la mano, mira. Aquí está al tope. Como luce, espectacular. Es espectacular. Aquí es donde se refleja, ahora mismo está apagado porque no luce, pero fijado sí que es pasada de máquina, tío. El Play Fill es la pantalla de abajo, directamente. Esta es la parte que se cambia directamente entre una máquina y otra. La probamos. Mira la nave, qué guapa. Parece una clásica, ¿verdad? No como las otras que, por ejemplo, tienen cosas aquí por medio, ¿veis? Pero esta tiene aquí las flechitas y demás. Buah, qué buen concepto, ¿eh? Aquí tenéis. Aquí tenéis. Aquí tenéis elementos de Pimbal Adventure. Mira dónde está la pantalla. La pantalla está arriba, tío. Vamos. Un dragón al fondo bastante, bastante guapo. Los altos son tremendos. Es un display, un muy importante display, y un speaker upgrade kit para Star Machines, de batman 66 onwards. A higher quality, 4-way Pioneer speakers. App-controlled, responsive, magic LED strips. Pues venimos del charlote que han dado los compis de Pimbal con unos carteros sobre el SkynExcel. Estamos aquí probando. La gente ha venido a probarla. Mira. si os fijáis hay una diferencia de la leche del tamaño y el sonido no lo vais a apreciar pero de verdad una pasada como suena y sobre todo en una como la Iron Maiden Gracias a los compis de Tu Pinball una visita una vez más a American Pinball con su socio David Fix Ya hemos terminado la visita a American Pinball Gracias a los compis de Tu Pinball y a David Fix que nos ha guiado por toda la fábrica hemos estado viendo la línea de producción nos han contado los avances, cómo van montando los muebles lo hemos grabado todo así que estará todo disponible y subtitulado para que lo podamos entender todos y bueno lo siguiente es esta tarde a ver si vamos a los seminarios de Stern a ver por dónde sale el tema y si no pues a dormir que estoy muy cansado Estoy jugando una partida, mira estoy en la multibola de Toy Story estos son unos, no sé cómo decirlo, unos joysticks que se ponen en todo tipo de máquinas y que permiten jugar a gente discapacitada que necesita con una mano o con dos pero que no puede por estar en una silla de ruedas o tener alguna discapacidad acceder a los botones de la máquina como si fuera un mando de videojuego, Foxbox por ejemplo y la verdad es que es sorprendente la respuesta que tiene porque no hay ningún tipo de lag y la curan muy fácilmente Esa es nuestra e-mail universitaria Puedes contactarnos y saber cuáles son tus máquinas y saber cuáles son tus discapacidades si tienes alguna, si quieres hablar de eso, está bien esto es solo uno de ellos y después de eso es un nivel de customización Hablamos con personas, individuos y descubrimos cuáles son tus necesidades ¿Os acordáis que hablamos de Magic Girl? Aquí está Magic Girl Ahora que no hay mucha gente, a ver si pudiéramos probarla Aquella de John Popas Dios que estuvo apareciendo a fascículos Hubo un proyecto abandonado ¡Aquí está! Estamos aquí de vuelta en Terrium Hoy no hay nada aquí, no hay ninguna fiesta ni nada hemos venido de relax Vamos a intentar estar un poco de relax, estamos muy cansados Y nada, vamos a ver que se cuece y si no, nos tomamos una mierda Ya estáis viendo que es que no solo hay pinball Hay un montón de máquinas de Pac-Man Recreativas, de estas, de ferias y demás Hay varios que están en modo free play y es una auténtica pasada Te puedes tomar una cerveza hay eventos de deportes hay pantallas por dos lados y de verdad, una auténtica pasada Bueno, pues ya ha terminado el viernes Estamos reventados Ha sido un día de la leche Vamos a volver a desayunar que el año pasado ya la conocíamos pero bueno, había compañeros de los que estaban que no la conocían así que fenomenal Hemos ido corriendo a probar el Tom John hemos podido probarla hemos alucinado de verdad, hemos alucinado con la máquina o sea, un despliegue de medios esa máquina Tengo que volverla a probar de nuevo pero tiene un flow espectacular espectacular y tiene algo de tan buen gusto el muñeco tocando el piano esos colores aunque bueno, entre las dos ediciones hay una cierta diferencia pero la sensación que te da jugando la máquina tan cargada que te inunda o sea, de verdad, es una auténtica pasada yo que tenía bastantes dudas con el tema del Tom John también nos hemos encontrado allí a Jack Warnier y de Jersey Jack ya habéis visto los vídeos que he ido poniendo en Instagram con un vestido brillante, con las gafas, con luz con las zapatillas, con luz con el nombre de Elton a la espalda haciéndose fotos también hemos tenido la charla de Oscar y los compañeros de YouTube Pinball una maravilla la visita con American Pinball con el maravilloso David Fix como siempre de compritas y de muchas cositas que os quiero enseñar el póster oficial de la expodición limitada yo soy súper fan de Nes me gusta muchísimo la Nes el Zelda 2 primer The Legend of Zelda The Party además como estaba por allí también Eric Meniere Godfather firmado por ellos este camisetón porque es un camisetón fijaos Brian Allen tiene cuadernitos para los niños que he pillado o las niñas en este caso y luego además pues nada flyers y demás de Elton John las firmas del sábado Venom nos vamos a ir a acostar pero vamos por hoy el blog está terminado el día completo y vamos a descansar así que nada chicos hasta mañana Gotcha In Overdrive дело Click This is The